Esta pata de cambio es de plástico Más de alguna vez me han preguntado en este canal de YouTube sobre una bicicleta nueva Doble suspensión, económica Y creo que tengo una respuesta Se las presento Es una B-Twin Rock Rider 520S Es una bicicleta doble suspensión que recorre 120mm adelante y atrás 120mm full suspended Lo que sea que esa mujer quiera decir El sistema de doble suspensión es un monopivote que es lo más económico de fabricar Single pivot suspension Y tiene un amortiguador de resorte hidráulico El rebote es fijo y es bastante lento pero es hidráulico La suspensión delantera por otro lado es de las tómeros Tiene el puente por atrás, es diseño de esta horquilla Es así, déjenla tranquila, no la maten en los comentarios Como podrán adivinar la potencia es bastante larga El manillar es bastante angosto Trae una transmisión SRAM X3 3x8, no enfoca Esto es lo más básico de SRAM Acá no hay bloqueo, no hay nada Estas bielas aparentemente son remachadas Ahí está el remache Tiene un asiento ErgoFit no muy ergonómico Los frenos son discos mecánicos de 160 milímetros Adelante y atrás Los neumáticos son B-Twin All-Terrain Speed Light 27.5 x 2.10 Y tiene una tabla, ¿qué dice esta tabla? Las llantas tienen objetillos Lo cual es un hermoso detalle Trae una hermosa campanita Por un presupuesto de 320 mil pesos Esto fue lo mejor que pude encontrar Ya no quiero más introducción Así que nos vamos a ir a andar Y yo normalmente No ando con casco integral en estas bicicletas Pero... Mi rodilla Bicicleta de mierda Oh, me aforré con todo No me puse la rodillera Estoy muy pa' hoy día Ya vamos a hacer cuenta que eso nunca pasó Oh, mi rodilla No voy a pedalear muy fuerte Oh, pero qué onda Ya, déjame pedalear Que sea Oh, esta güey es un chiste Oh, esta güey es un chiste Esto es peor que Shimano Tourney Cáchate Oh, qué tú, güey Tercer intento En 10 metros Esta bicicleta... Ya, vamos Ah Esa risa de estupidez, güey Manu, ¿qué es esto? Peor de plástico Pero bueno Los neumáticos no tienen mal agarre tampoco No sé si frena... No frena nada mal tampoco Y no está sentada Suena como tarro Estamos claros que no es un Ferrari Pero se comen los baches súper bien Suena caleta Pero... Esto es mucho más buena onda que una rígida Control de daños No, esto puede ser horrible No es lindo, pero... Uh, ¿qué es eso? Polvo hecho barro Creo que está más sensible que cuando la saqué Por algún extraño motivo Este es un escopetazo brutal El rebote, si se fijan, es súper lento Pero no va mal La transmisión está dando pena O sea, porque se salió la cadena de nuevo Caché que la pata de cambio tiene un juego brutal Esto no es normal O sea No es normal para gama... Mountain bike Para pasear está increíble Los frenos te detienen, Juan Son mecánicos Yo nunca he mirado en menos los discos mecánicos Encuentro que es una solución muy simple Y muy confiable No frena nada mal Suena Y probablemente suena porque le estamos dando el chainstay Ahí están los golpes Pero que suene, me da lo mismo Se siente bien Los neumáticos están... Son así unos neumáticos Pero agarran brutal Y los pedales de plástico Por favor, miren estos pedales Tienen grip Tienen grip Los rodamientos no van a durar mucho Pero tienen grip Ah, ¿qué estoy haciendo? Como una campeona Eso no Come on, between Queen Oh, está bueno, tiene sentido Oh, los pedales son de plástico Y se agarran a mis zapatillas La orquilla de las tomero Y no anda nada mal El choque está muy lento Igual La cadena La cadena, Juan Desastre, Juan Oh, transmisión maldita, Juan Oh, este manillar es tan angosto Esta bicicleta ya hace rato Superó todas mis expectativas Pedalea despacito Hola, ¿qué tal? Ya Como dirían por ahí Llegó el momento Esto puede ser horrible Esto puede ser brutal Esto puede ser... Esto me parece una mala broma, Juan No te confíes Un paseo por el parque, la verdad ¿Qué fue esa, Juan? Es súper raro, Juan Esto ya fue mucho Necesito un cámara lenta De cómo hay Estaba claro que no se iba a salvar Así que buscar un lindo lugar para marchar Ya eran demasiadas cosas buenas Algo así tenía que pasar Fue pinchazo, no fue llantazo Acá está el pinchazo Acá está la válvula Acá está el hoyo de la válvula Se le salió el sticker Es todo así Entonces, si el pinchazo está acá La espina debería estar aquí Para no buscar el neumático completo Y... No siento absolutamente nada Y ante la duda Revisas el neumático completo La manera más fácil que tengo Para sentir un pinchazo Es o con la oreja O con la nariz Ahí sé que el hoyo está justo al frente de mi nariz Por muy ridículo que me esté viendo Parches 0 Y eso debería ser todo Si alguien se lo pregunta Salí de la casa con 28 PSI adelante Y 30 PSI atrás Porque estos neumáticos no son nada anchos Agarran bien Giran poco Pero no son nada de anchos Bueno, está hecho para esta bicicleta Estaba ¡Gracias! 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 Lo bueno es que alcanzé a reaccionar Lo malo es que fue un poco tarde ¿Qué mal le pasó? Se hizo bolsa Está quebrada Tenemos un problema Houston Estoy llorando Estoy llorando de la felicidad Que esa hueá haya salido en cámara Porque justo me quedé sin tarjeta de memoria Cáchense la hueá que acaba de pasar La pata de cambio No solamente se dobló Y se la comió Les prometo Les prometo que frené Al instante que sentí un ruido Pero esto fue demasiado rápido Y demasiado violento Esto de hecho no parece metal Parece plástico Esto es plástico Y esta pata de cambio Sucumbió Pero de una manera increíble Acá arriba también ¡Esta pata de cambio es de plástico! Hice todo lo que hice Con una pata de cambio de plástico ¿Cómo estás? ¡No! Turnit extraño ¡Oh! Tenemos un missing link Tenemos un missing link Si soy bien sincero Yo pensé que Ese salto no iba a ser nada Para esta bicicleta Bueno Después de todo lo que habíamos pasado juntos Pero la cadena está metida En todos lados Está dando un jugo terrible Si te llega a pasar esto No es tan deprimente Porque realmente Esta transmisión No vale mucho dinero Es como Es como que la transmisión completa Fuese el fusible O la postiza Bueno El fusible también ¡Oh! Doble el fusible Necesito el repuesto Y ya Ya Cadena fuera Fuera dije Un problema menos Ahora No me deprime la pata de cambio Esta pata de cambio Es de plástico Un desastre Me deprime la postiza Que está Se ve que está claramente dobladísima Si la enderezo Probablemente la voy a terminar de matar No quiero romper esta bicicleta Se ha portado bien La pena más grande Es que no vamos a poder pedalear de vuelta Y que doblamos la postiza Pero mientras ruede No me quejo Íbamos bien Pero realmente Esta cuestión da pena Cacha Es puro plástico Pero bueno La despedazamos En un rato ¡Oh! Esperé que las cosas pudiesen salir mal Pero no sé Si tan mal Me quedé sin bici Bueno Yo quería andar en bici ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno Ya Vámonos Suficiente para mí Ya Sigamos con No sé si quede mucho de test Pero ¡Pobre bicicleta! ¡Gibab! ¡Blebar! ¿Y por acá? ¡Oh! Acá había un hoyo Estoy seguro ¡Justo el hoyo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con permiso! ¡Muy bien! ¡Aaron Wynn! ¡Bombeando arriba de las piedras! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Esto está bien O sea No tengo transmisión Pero esto está súper bien Comparado con otras bicicletas Muy, muy bien Muy, muy bien No suena a que esté apretada Pero no suena a que se esté desarmando tampoco Está divertida Los neumáticos tienen buen agarre Me tiene gratamente impresionado en la bajada No en los saltos Ni en las subidas Porque no tiene transmisión Mi monopatín El túnel del no tiempo hoy día ¿Hace manual? ¡Hace manual todo el rato! ¡Oh! ¡Oh! La verdad que no tengo que haber Acabo de patear bastante rato Para llegar a mi casa Porque la transmisión De esta bicicleta Dejó mucho que No, fue solo Que se haya quebrado Acá 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 Ahí Es que es plástica Toda esta pieza Es totalmente plástica Se nota ahí mismo Para mí SRAM es notable Pero X3 es bastante penoso Mitad plástico Mitad metal Mitad plástico Mitad metal Esto da pena en serio La pena más grande Valga la redundancia Es que me dobló la postiza Y esta postiza aparentemente Por lo que me dijeron en la tienda Cuando la fui a comprar No he repuesto Voy a averiguar ahora mismo Pero antes de eso Así que la transmisión Es bastante penosa Porque está remachada El motor cuadrado Y la pata de cambio La hicimos desaparecer En una sola andada La rueda está un poco Desentrada No, en verdad Está bastante Desentrada Así que No Muy bonitos los objetillos Las terminaciones Todo A pesar de ser Aero Trail Evo Doble pared Etcétera No aguantó Todo lo que hicimos La llanta delantera Si aguantó Eso es bueno Los discos mecánicos No me impresionaron Se están asentando Pero frenan bien No me quejo No hay una potencia brutal Pero no me quejo La horquilla Solía ser de ese color Ahora es de este color Y debajo de esto Ya no hay brillante Blin blin Esto era de esperarse Una horquilla del astómero Vamos a tratar de hacer Que dure Igual con toda Horquilla del astómero Baja gama Que hemos visto El manillar Era tremendamente angosto La potencia Era tremendamente larga Estos espaciadores Acá no me impresionan Así que Vamos a tratar De poner una potencia Más corta La campanita Suena hermoso El cambio delantero El cambio delantero También dio pena El cambio trasero El cambio trasero Ya no existe El cuadro Se portó bien Aparentemente No lo fisuramos A la primera andada No No tiene fisura Lo vamos a mirar Un poco más igual El amortiguor trasero Se portó Es raro Suena como si tuviese juego Pero no lo tiene Tiene el rebote muy lento Pero no tiene regulación De rebote Aguantó todo lo que le pedimos Hoy día Y eso Es bueno Así que creo que podemos decir Que esta bicicleta En el comienzo Nos impresionó bastante A mí Sobre todo Pero Con muy poco tiempo de uso Mostró sus falencias Mostró sus mañas Mostró su velastómeros Creo que esto ya lo he repetido Un montón de veces Y es que si te quieren meter En un deporte Como el mountain bike Y exigirle bastante A la bicicleta Por el valor que tiene Esta bicicleta Que es muy parecido Al de la Trek Marlin Sigo insistiendo En que es mejor Comprarse una bicicleta De segunda mano O usada Eso simplemente Porque va a estar Comprando una bicicleta Que probablemente Haya sido Usada Harto año Ya sea Aro 26 Tenga tecnología antigua Pero va a ser de marca Va a tener amortiguores De buena calidad Y no te va a topar Con tantas sorpresas De la primera andada Recuerden A esta bicicleta En una sola andada Puntualmente Con un salto mediano La arrancamos En la transmisión De cuajo Creo que el cuadro Puede ser Una buena plataforma Para quien quiera Empezar con una bicicleta nueva Para inmediatamente Hacerle upgrades Así que yo creo Que eso es lo que vamos a hacer Así es que lo único Que me queda por decir Es que si te gustó El video de la Rockrider 520S Dale un like Si tienes algún amigo Que haya cotizado Esta bicicleta Y no haya tenido Nada de información Sobre ella Que es lo que me pasó a mi Compártelo este video Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Video, video Nos vemos en el cerro Chau 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 Chau